Sí, en realidad surgió la posibilidad de participar de una convocatoria y bueno, tuve la suerte y la alegría de tener la noticia de quedar seleccionada, así que voy a estar participando de la misma en diciembre, la feria es desde el 4 al 8 de diciembre del 2019. Bien, entonces en principio participaste en una convocatoria de la que seleccionaban algunos artistas para después poder exponer sus obras en esta feria. Exacto, sí, tuve que preparar, bueno, información, material, bueno, un poco un dossier como para contar acerca de lo que hago y ahí se hizo la selección y bueno, la noticia de la participación. ¿Qué tipo de arte, de pintura realizás, si tendrías que describir para la persona que hoy está escuchando esta entrevista? En realidad, siempre desde que inició mi interés por el arte y por pintarme, me dediqué a lo que es abstracto, es un poco una técnica que si bien tiene estructuras son abiertas, porque bueno, uno puede plasmar ahí o por lo menos a mí me permite plasmar ahí un poco mi experiencia personal o un poco el reflejo de lo que son mis emociones. ¿Cuántos años hace que estás dedicándote al arte exclusivamente? En realidad arranqué a pintar o mi interés por esa disciplina arrancó en el año 2005. Ahí es como que tuve la necesidad y bueno, comencé un poco a indagar, me compré algunas pelas y acrílicos y empecé a indagar un poco este sector del arte. ¿Actualmente te desempeñás exponiendo tus obras en Buenos Aires, en algún lugar o solamente realizás las pinturas y por ahí las mostrás en redes sociales o en algún otro lugar? Mira, en realidad siempre lo hice como un hobby. A partir de este año en realidad tomé la decisión de tomármelo un poco más en serio, por así decir, y empezar a ocupar ese lugarcito en el arte, que en realidad tiene una linda devolución de parte de la gente que ve mis cinturas o mis tocas. Así que estoy, ahora esta es la segunda exposición de la que voy a participar y para fin de año también estoy cerrando otras cosas que bueno, por ahora no puedo contar demasiado, pero bueno, va a haber otras exposiciones y participaciones con algunas de mis obras. Bueno, entonces un 2019 que se vino con todo en materia de estos proyectos artísticos, porque bueno, es el primer año que te dedicas de lleno a poder exponerlos y a darte este espacio en el arte. Sí, sí, tal cual. La verdad que al momento de tomar la decisión siempre uno tiene, bueno, un poco de vergüenza del qué dirán o bueno, de qué es lo que pasará con lo que uno pinta, pero realmente hubo una linda repercusión y he recibido muchos mensajes muy lindos de la gente, así que estoy sumamente agradecida y muy contenta por eso. Bueno, finalmente quería preguntarte si sabes alguna característica que tenga esta feria de la que vas a participar en Estados Unidos, ¿cuántos artistas participan aproximadamente, si participan artistas de otros países como vos también? Sí, en realidad es una feria muy grande, no tengo el número de artistas que participan, pero sí que es una feria que visitan alrededor de 20.000 personas, es en el barrio de Wingu, que es un barrio en donde ya desde hace un par de años que viene tomando mucha fuerza en materia del arte y sí hay artistas de varios países, bueno, sé que viajan desde Chile, Perú, Colombia, Ecuador, así que bueno, es una feria muy importante porque también a uno como artista le da la posibilidad de que otros especialistas en la materia como galerías de arte, como curadores puedan disfrutar de las obras y también para futuros contactos o exposiciones. Exactamente, sirve como para abrir puertas también a otros proyectos. Totalmente. Bueno, Cecilia, muchísimos éxitos de aquí en más y muchísimas gracias por dialogar con nosotros un rato. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, dejame aprovechar la oportunidad para enviarme un saludo muy grande a la gente de San Carlos, que siempre me está recibiendo muy bien y he recibido también muchos mensajes de parte de ellos y en particular, esto es medio cholulo a mis viejos, que son un poco los que siempre me acompañan a la distancia. ¡Gracias!